reservada. Tiene sentido. Quizá cuando descanse. Una casa en un árbol. Señor T, ¿sigues con vida? ¿Yo? Podría... Vale. Solo está cansado. Le prometí comida y una habitación para descansar. Claro, cómo no. Bueno, algo podremos apañar. Adelante, por favor. Eh, ahora vamos. ¿Qué me haces? ¿Y podemos hablar de lo que vamos a hacer? Tenemos muchas cosas en que pensar. Mañana hablamos. Ah, vale. Por la mañana. ¡Calma, calma! ¡Ya! Mucho mejor, gracias. ¿Ves? Descansa, Tyr. Yo me voy a dormir. Mañana será un gran día. A ver, Tyr. Parece que tengo una promesa que cumplir. Vamos a acomodarte, ¿de acuerdo? Sígueme, por favor. No te tomes ninguna molestia por mí. Tener demasiado espacio me altera. ¿Hay algún escobero por aquí? Sí, pero es donde guardo las escobas. No necesito más. Para decir verdad, no soportaría otra cosa. ¿Y algo de comida? No te preocupes. ¿Tienes algo de bizcocho? ¿En qué piensas, hermano? Estoy pensando que quiero que las cosas sean como antes. Bueno, a mí me gustaría volver a trepar un árbol, pero ya no es posible. Ojalá Treus no fuese tan... inquieto. Me preocupa mucho. Lo sé, hermano. Pero controlarlo no evitará que se ponga en peligro. El chico quiere aprender a base de cometer errores. Y odio decirlo, pero Tyr podría ser uno de ellos. Nunca he visto a un hombre tan destrozado. Su dolor es reciente. Tú esperas demasiado. Sí. Quizá. Lástima que Freya aún quiera matarte. Creo que nos vendría bien como aliada. Eso no es posible. No. Supongo que no. No te duermes. No puedes aparecer así. Hay algo que tengo que hacer en Midgar. ¿Cómo? ¿Sin mí? Creí que éramos compañeros. Lo somos, pero... no estaba seguro de que quisieras venir. Voy a visitar... a una vieja amiga. Aunque quizá sea mejor no hacerlo, teniendo en cuenta que está decidida a matarte. No lo haría. Mira, creo que es genial que veas lo positivo de la gente. De verdad. Y quiero que continúes haciéndolo. Pero para ello no tienen que matarte. Pero la necesitamos. Habrá que arriesgarse. ¿Seguro? ¿Seguro? Puedo proponer una alternativa, una mucho menos arriesgada, pero que podría daros alguna respuesta. ¿De qué estás hablando? Tengo un viejo amigo al que hace tiempo que no veo. Un amigo gigante. ¿Jormungan? ¿Lo encontraste? ¿Por qué no lo visitamos? Os pilla de camino hacia la diosa vengativa que os quiere matar. Así que tendréis tiempo de cambiar de opinión y no ir. Entonces, ¿sabes dónde vive Freya? No, no. O sea, sí, pero... Mira, hablemos primero con la serpiente y yo nos llevaré a ver a Freya. ¿Qué es Stream? ¡Aguén! ¡Un save! ¡Un save! ¡Un save! ¡Un save! ¡Un save! ¡Un save! Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Olía algo horroroso junto a la torre de Half-Life. ¿Te acuerdas de cómo llegar allí? Sí, justo después de los remeros. Pero, ¿por eso crees que Jormungand está cerca? Yo sé lo que olí. Vale. Bueno, han pasado muchas cosas. Y necesito respuestas. Un cofre. No es tan fácil, ¿eh? ¡Cállate! ¿Qué cosas han pasado? Padre dice que lancé un hechizo cuando murió Fenrir. Pero no sé de qué está hablando. ¿Magia accidental? Eso es inquietante. No es solo por la magia accidental. Yo me convertí en un oso. ¿Un oso? ¿Con babas y todo? Sí, pero perdí el control. Freya conoce la magia mejor que nadie. ¿Podría ayudarme? Pero no magia de gigantes. Bien. Lo haremos a tu modo, Sin. Una enorme serpiente venenosa parece mucho más segura. Eh... Venenosa. Dispara el vaso. También contiene piedra sónica. ¡Yalfa! Sí. Buena sensación, ¿no? Estupendo, Sindri. ¡Ah! No podré levantar eso. ¿Puede con algo de ayuda? No me mires. Estamos bloqueados. ¿Cómo ha acabado aquí el brazo de la estatua de Tyr? Busco un modo de pasar y te lo cuento. ¡Yalfa! ¡Vaya! Es como si ya lo hubieras hecho antes. ¿Y el brazo de Tyr? Tu padre debía a Thor un... bajo ensangre. Y bueno, lo obtuvo. Vaya, menuda historia. Pero... ¿Puede volver a suceder? ¿Un ataque repentino de un oso descontrolado? No lo sé. Tenemos compañía. ¿Me cubres? Están hechos de inmundicias. No pienso tocarlo. ¿Quién dice que hay que tocarlos? Me gusta tu forma de pensar. Bueno, vamos allá. ¿Se creen que crecen en los árboles? Esto sí es antesaría de calidad. Un poco de ayuda estaría bien. Bueno, de acuerdo. Vale. Es que... Lo siento. ¡Suscríbete! ¡Toma, sus! ¡Qué montón de piedras! ¡No me toques! ¡Eh, Sindri! ¡Qué dureza! No sé si se recuperará. Gracias por sacrificar tantas cosas de tu bolsa de trucos. Estaba claro que necesitaba... ¡Ah! ¡Ah, pues vale! ¡Mierda! ¡El mecanismo del elevador está roto! Puedes arreglarlo, ¿no? ¿O es tu hermano el único que tiene talento? Depende. ¿Es tu padre el único fuerte? ¿No ves que si digo que sí, se confirma que Brock tiene todo el talento? ¡Ya está! ¡Vámonos! ¿Por qué te preocupas hoy tanto? Tengo que cuidar a las personas que me importan. Y impedir que les pasen cosas malas. Freya no me mataría. Y es probable que Jormungan ni siquiera esté aquí. Además, le caigo bien. Solo me ha devorado una vez. Porras, había conseguido borrar eso de mi memoria. Bueno, aquí estamos. Te dije que no estaba. Bueno, ¿has probado a llamarlo? Lo primero que hicimos fue hacer sonar el cuerno. Yo no estoy hablando del cuerno. Claro, lo más normal. Es probable, madre mía. ¡Ah! 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 ¡Lu-qui-ya! ¡Fim-bu-lá-cata! ¡Leg-ya-fe-ir! ¡Ah! Bosque de hierro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No dices nada más? Vale, no queremos entretenerte. ¡Ah! Gran charla. Bosque de hierro. ¿Qué significa? Que debemos quedarnos en casa. Nos vamos ya. La puerta está helada. Tal vez pueda... ¡Ah! 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 ¿Quieres dejarme hacerlo? ¿Y cuál es tu plan? ¿Aparecer en el antiguo círculo del Consejo de las Valkirias y esperar que Freya esté de buenas? Bueno, ahora que sé dónde está... Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Ah! ¡Joder! No le digas a Brock lo del taco. Es un engreído insoportable. Mira, Valdur intentó matarla. No tuvimos elección. No parece que ella no lo veas. Pues... Yo no se lo voy a preguntar. Además... Eran tus flechas. Tienes toda la razón. Justo por eso recomiendo que no hagamos esto. M Liam. Tienes todo elAS des60 a fortalece. ¡Ah! ¡Sielpa! ¡Un segundo! Ya han sido emociones suficientes para un solo... Increíble. ¡Qué poco! ¡Ay, madre! ¿Y si esto es una señal? Venga, hombre. Yo te cojo. Te prometo que esta vez no te suelto. Pues... Bien. Pues salta entre los reinos. Sabes que no funciona así. Aunque por Vestla, ojalá lo hiciera. ¿Ves? Tan malo ha sido. Espero no tener que volver a hacerlo, si es eso lo que me estás preguntando. ¡Mi tienda! Pues si no puedo detenerte, hasta aquí he llegado. Me quedaré aquí y arreglaré esto. Como veas. ¿Seguro que quieres entrar ahí con la misma punta de flecha que mató a su hijo? La esconderé bajo la camisa. Además, me recuerda que debo mejorar. ¿Necesitas un arma asesina para ser mejor persona? Me hace sentir valiente, ¿vale? ¿Es eso tan malo? Cuando te lleva a creer que puedes convencer a Freya de algo, sí, lo es. He de intentarlo. ¡Sí, alfa! ¡Sí, alfa! ¡Sí, alfa! Sigue adelante. ¡Y alfa! ¡Ah! ¡Hablamos de la vida y la muerte! ¡Y esto es el Ragnarok! No podemos hacer nada y no tenemos opciones. ¡Vivir! ¡Vivir es una opción! Bien, y ahora, ¿cómo se llega al consejo? Mientras siga subiendo y avanzando, supongo que acabaré volando. ¡Sí, suena bien! ¡Sí, suena bien! ¡Suscríbete! 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 Debo seguir subiendo ¿Qué haría, mamá? ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no confías en ella? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que voy bien. ¿Cómo me gustaría tener una brújula? ¡Yalfa! ¡Gracias! 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 ¿Vale? Sí. Puedo con esto. ¡Gracias! Freya no estará ya muy lejos. Hay que buscar esa puerta grande. ¡Gracias! 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 ¿Has entrado en razón? Sí, quiero decir... No he cambiado de opinión ¡Tienes dudas! ¿Ah, nunca te pasa? Mejor eso que arrepentirse No sé si estoy de acuerdo Pero de todas formas, si sigues, seguro que llegas a ese punto Sí, esa es la puerta Eh, Freya ¿Qué, es que no puedo visitar a una vieja amiga? No hay problema, ¿no? A ver, que sea responsable de la muerte de tu hijo no significa que... Vale, sí, tal vez no convenga mencionar ese asunto ¿Qué hay, Freya? ¿Que por qué llevo esto al cuello? ¿La punta de flecha que mató a tu hijo? Es una excelente pregunta Eh... No estoy muerto Vamos allá Freya Debiste quedarte con Sindri Espera ¡Para! Tu padre ¿Dónde está? No está aquí ¿Te envía él? No No sabe nada No debiste venir Él mató a mi hijo ¿Qué te hace pensar que yo no haré lo mismo? Tú no harías eso ¿Quieres apostar tu vida? ¿Qué sabes tú de mí? Que no me has matado aún Así que mientras te lo piensas, ¿por qué no me sueltas y te explico a qué he venido? Si vienes a suplicar por tu padre, ni te molestes Su destino está sellado Pero sabes quién es el culpable de todo No puedo llegar hasta Odin Ni lo necesito El Ragnarok lo hará por mí ¿En serio? ¿Y si te dijera que ha venido a Midgard? Vino a vernos Ofrecía la paz si no interveníamos Dice que no habrá un Ragnarok Es mentira Puede ser Pero si conoces la profecía de Groa Sabrás que depende de unos gigantes Los gigantes esperan la guerra en Jotunheim No He estado allí No hay ningún ejército Tampoco gigantes Solo yo Tú En Jotunheim Supe la verdad Mi madre era la última guardiana de nuestro pueblo Y eso no es todo Los gigantes tienen profecías de mí Ellos me llaman Loki Creo que a lo mejor Yo podría Parar a Odin Lo que pasa Es que entre la extinción de los gigantes Y tu negativa Él ganará ¿Por qué no nos unimos? Puedes volver a luchar Estoy mermada Todavía De acuerdo Vale Encontramos a Tyr Quizás si tú Le hablaras ¿Tyr sigue vivo? Sí Lo liberamos de Svartalfine ¡Imposible! Los nueve reinos están Cerrados No Abrimos una vía Aunque no recuerdo dónde Pero si aunamos esfuerzos Basta ¡No sigas! ¡Basta! Vete de aquí Vete y no vuelvas nunca Vete antes de que me arrepienta No pienso ser tan indulgente Con tu padre No pienso ser tan 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 ¿Qué pasa? Nunca reconoceré ante Sidney Menos mal que me gusta escalar ¿Qué pasa? ¡Y alfa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estaba pensando y... lo dejé por ahí Lo tiene ella, ¿verdad? Ah... Hoy es tu día de suerte Dime, ¿cómo es lo de vivir peligrosamente? Pues... ¡Acabo de arreglarlo! ¡Aún tengo mi bolsa de truca! Si me necesitas, estaré... aquí atrás ¿Te crees que crecen en los árboles? ¡Pesarilla! Creo que voy a vomitar... Entonces... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué decías? Mucho antes de que nacieras, hubo un accidente en la forja. Brock... No pude aceptarlo. Acudí al Lago de las Almas en Alfheim para recuperarlo. Legiones de almas trataron de detenerme. Aún las recuerdo leptando sobre mí. El caso es que... Solo pude recuperar tres de las cuatro partes de su alma. Sindri... Brock cree que perdió el sentido. Desde entonces le he metido. Últimamente tengo remordimientos. Tienes que decírselo. Tiene derecho a saberlo. Cuando llegue el momento. Igual que tú con tu padre. Pero no es lo mismo. ¿Te crees que crecen en los árboles? Pues... ¿Hiciste algo bueno? Salvaste la vida de Brock. Yo he causado problemas. No. Hice una elección. Aunque no me correspondía. ¿A qué te refieres con una elección? No. No podía estar solo. Los otros enanos, cuando lo veían, nos rehuían. Así que nos fuimos. Construimos un hogar propio. Bueno, no puedes cambiar el pasado. Pero tampoco tiene que definirte. Sí. Vámonos a casa antes de que mi padre se despierte. Esa podía ser la mejor idea que has tenido en toda la noche. ¿Tré? Es un... Cállate. ¿Entonces no puedo ponerte un apodo? ¿Ese era el asunto? Valenlo. No. Ese era peor. En cuanto lo he dicho, me he dado cuenta. Muy bien. ¿Vamos? Odio volver a casa con las manos vacías. Tras el fracaso con Tyr, quería... Un momento, pequeño Jotun. Lo de Tyr tal vez no resultara como esperamos, pero en otro caso, lo salvaste de un sino terrible y eso ya es algo. Y oye, tal vez aún no sea de alguna ayuda. Tal vez. Pero padre no va a aguantar eternamente. Es más que probable que ya tenga elegido nuestro próximo escondite. Pues no lo empeoremos dejando que nos pillen. Cuando lleguemos, cubriré nuestras huellas en la entrada y me colaré por atrás. Y tú actúa con naturalidad, pero rápido. Vamos, vamos. Ese no es un riesgo que me preocupe. Confiaremos en el camino que nos muestre. Confío en su sabiduría. Y es lo más parecido a escucharlo directamente de él. Seguro que los gigantes no apoyarán la guerra. Te digo que son sabios. Por experiencia, creo que eso entraña la paz. Ay, hermanito. Dije que no te preocuparas. Atreus. ¿Dónde estabas? Fuera. ¡Espero que tengáis hambre! Yo sí. ¿Estáis todos tan frescos como yo? Enseguida vamos. ¿Son salchichas? Claro, ¿por qué no? Antes la comida sabía mejor. Si no te gusta, puedes cocinar tú para el respetable. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Atreus, ¿cuál es el próximo paso? Ah, sí. ¿Dónde vamos? A Alfheim. Hogar de los elfos. ¿A Alfheim? Tú odias a Alfheim. ¿Por qué ir allí? Ir allí. iremos a por información. El santuario de Groa, joven. Tu padre dice que lo encontraste allí. La guardiana del conocimiento. Ah, tal vez desentrañemos el secreto. Claro. ¿Quién mejor que el augur que ha podido verlo todo? No esperaba que... Es igual. Está bien. A Alfheim. Eh, no olvidéis que sin esto no llegaréis allí. ¿Sabéis? Haré una mesa más grande. ¿Qué? Más para mí. Tyr, ¿de verdad vas a venir con nosotros? Así es. Cuando estés listo. Bueno, cuando lo esté tu padre, debería decir. Si mi consejo puede guiarte hacia las respuestas que buscas, es lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda. Además, creo que me hará bien ver de nuevo a la luz de Alfheim. Esa luz élfica es increíble. Te lo agradezco. Pues lo ha hecho. Tyr ha dormido en mi escobero. ¿Eso es normal para dioses como vosotros? ¿O solo para los que pasan encerrados una vida o dos? Estoy detrás. Nos vemos enseguida en la entrada, amigos. Disculpe, señor. ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré en breve. Madre mía, qué estupendo físico. Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino. ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese maravilloso aroma. Podría ser... Perdone, la intrusión. Ah, sí, resina de ámbar. Deliciosa y con tinta de calamar. No. No es para una exploración gastronómica, ya veo. Espera. Si eres ratatosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. Yo soy ratatosco. Lo que conocíais como ratatosco es meramente uno de mis espectrales aspectos. Y uno particularmente desagradable. Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente. Hablando de eso, amargada, ¿sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Yo supongo que es lo que cabía esperar. No importa. Ahora que he limpiado toda esta resina para ti, ¿queréis la semilla de vuelta? Es una semilla. Así es. Una semilla de Yggdrasil, precisamente. Desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración, hacen falta semillas para abrir nuevos destinos en mi árbol. Tu árbol, ¿eh? Sí, mi árbol. Eso es. Te enseñaré. ¡Ah! Por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de Alpine. Es evidente que andáis en algo. Tal vez puedas contarme durante el viaje tu anterior visita a la Tierra de los Elfos. ¡Claro que sí! La primera vez que viajamos entre los reinos usando tu templo fuimos a Alpine. Freyja intentó venir, pero... no puede salir de Midgar por un efecto que le lanzó Odin. Es terrible. Luego luchamos contra un efecto de los Elfos oscuros para evitar llegar a la luz. ¿Intervivisteis en la guerra de los Elfos? No por elección. Queríamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Los Elfos oscuros estaban cubriendo con esa sustancia pegajosa de colmena. Al llenar una vez que no vieron los Elfos de la luz. Las cosas han mejorado. ¿Ah, sí? Alpine. ¿Cuánto tiempo? No sé bien cómo se va el templo desde aquí, pero allí encontraremos el Santuario de Broa. ¡Christophe! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!